Después de veinte años La vida me devuelve Aquel ansiado amigo Que buscaba y no fue Y en ese tiempo ingrato Tú estabas a mi lado Creyéndote un ausente Un día te encontré Papa querido viejo Muchacho amigo mío Si al fin soy el reflejo De tu escuela de ley Papa querido viejo Qué suerte de tenerte Ven y pensemos juntos Te invito yo a un café Te acordás aquel día Mis pantalones largos Si estabas más contento Que yo con entrenar Yo te pido esta gauchada Préstame tu experiencia Que pronto con los años También seré papá Y quiero que mis hijos Tenga la misma escuela Que soñaste muy joven De muchacho no más Papá querido viejo Muchacho amigo mío Si al fin soy el reflejo De tu escuela de ley Papá querido viejo Papá querido viejo Qué suerte de tenerte Ven y pensemos juntos Te invito yo a un café La, 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 la La, 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 la La, 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 la